hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 como siempre como siempre saludos a todos mis suscriptores familiares amigos estamos aquí en gta online vale vamos a continuar y suscribiros al canal que es gratis y dejar tu like tu comentario que te ha parecido este contenido bueno vamos a hacer las tareas máscaras de gas equipamiento de escalada y sabotear el casino opcional máscara vamos a ver qué tenemos cerca bueno tenemos cerca este el otro está lejos vamos a poner máscaras primero y 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a llamar desde mi teléfono. Gracias por ver el video. ¿Qué? Nunca había sido tan fácil. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, no. Gracias. Me lo marca ahí. Gracias. 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 La última tarea que tenemos. por aquí. Esta. Esta tarea. Esta tarea. Vamos. esta tarea. esta tarea. 35.000 por desguazar el coche. ¿Qué está esto? Aquí. Uy, aquí está aquí. Bueno, no me voy a bajar de la moto. Voy a llamar aquí directamente. Equipo de escalada. All right, let's get you that repel equipment so you don't end up as a pancake at the bottom of an elevator shaft. I know a couple of heist experts who will have exactly what you're looking for. Just head over to their hideout. Cuélate en la guarida, madre. ¡Oh, se fueron! ¡Oh! Sí, 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 sí! ¡De acuerdo! ¿En serio? ¿Dios lindas está esto? Muy bien protegido esto. ¡Mira los planos del casino! A ver si coge esto. No, no lo coge. Vámonos volando. ¿Dónde está? No tengo misiles ya. Bueno, ya acabamos, ya hemos acabado las tareas. ¡Qué bien! No, no lo coge. Gracias. Y tenía que ser el último. Bueno, ya me sale la flechita de que lo he logrado. Uy, aquí compremos vintage, ¿no? A ver si me deja. A ver si me deja. Aquí no tengo que... Ah, la maleta. A ver si me deja. Y es un... 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 Es más cerca por aquí que por la de la de... La ruta del casino. Un... No, no, no. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayas disfrutado. Dejar tu like, tu comentario. ¿Qué te ha parecido este contenido? Soy Walter Arce7. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Chao. See you around.